Ese pinche Oscar Compadre Ya está bailando la güera de Tlapaca Échale compadre Leo Ay, es de pura lana Ay, qué calientita Ay, cómo me gusta Ese pinche chapaco Que se llama Gudeo Y es para Chavo Ay, güey Para anunciado Cruz Es otra señalada Échale, Yoni Desde tu barrio Marrón Ojo Apoyando a Serupo Termo La gente con de Peque de Colasa Desde la ciudad de la montaña Y la fuerza del sabor Ahí está para ello, Mari Tiene un mitota de miel Jeja Dale, mucho Dale Juali Ese piña ¡Qué bonito se baila! 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 ¡Qué bonito se baila!